Tenemos los soportes donde van ubicados los muelles traseros del Ford 1956 que estamos restaurando. Ellos tienen demasiado juego, demasiado desgaste, ha trabajado mucho tiempo solo el pasador. Vamos a hacerle unos bujes, unos bujes camisas. Y estos bujes camisas se los vamos a soldar. Aquí tenemos el pasador nuevo. Los vamos a soldar a los soportes. Aquí está. Y así restauramos los ojos, soporte muelle trasero. Vamos a hacer la camisa en el torno. Bueno, vamos a hacer la camisa de este ojo, el que está ubicado en este lado. Vamos a medir cuánto tiene. Tiene 33.8. Vamos a utilizar esta barra perforada para hacer esa camisa, ese buje. La profundidad del buje tiene 23 milímetros. Ahí está bien. Seguimos disminuyendo el diámetro. Vamos a utilizar esta barra perforada para hacer esta barra perforada. Vamos a utilizar esta barra perforada para hacer esta barra perforada. Vamos a utilizar esta barra perforada para hacer esta barra perforada. Vamos a utilizar esta barra perforada para hacer esta barra perforada. Vamos a utilizar esta barra perforada para hacer esta barra perforada. Vamos a utilizar esta barra perforada para hacer esta barra perforada. Vamos a utilizar esta barra perforada. Vamos a utilizar esta barra perforada para hacer esta barra perforada. Vamos a utilizar esta barra perforada. la viruta sale color morado porque tiene una temperatura alta en contacto con el oxígeno del aire que respiramos esta reacción química le torna ese color morado y y y y y y y y y 35 todavía le falta un milímetro en el diámetro para llegar a su punto ya lo tenemos vamos a hacer un cambio de buril para hacer la marca de corte tiene un milímetro ya podemos llevarlo al banco de trabajo y terminarlo de cortar bueno, ya tenemos los bujes torneados hay un buje que es un poco más largo que el otro porque la oreja del soporte hay una más ancha que la otra vamos a soldar vamos a soldar los bujes en el soporte este es el de este lado y este es el opuesto metemos el pasador para que los bujes queden alineados supremamente importante ese tema ahora vamos a soldar con 70-18 escogemos 70-18 porque el material con el que está fabricado el soporte es fundición la mejor opción y económica para esto es 70-18 estamos aplicando el electrodo 70-18 al buje camisa que le hicimos este soporte muelles traseros proceso de restauración a un Ford que se está restaurando en elco modelo 1956 aquí estamos aplicando soldadura a todo alrededor correcto vamos al lado opuesto el electrodo 70-18 así es acabamos de hacer la aplicación alrededor alrededor del soporte el electrodo 70-18 aplicado con un inversor maleta inversora soldadora marca gladiador de 200 amperios así es retiro vamos a retirar el pasador ahí está en esta restauración pedí como referencia un pasador que tuviese más distancia más longitud que la original para que los bujes aparte de darme el ajuste interno en el soporte quedara como especie de un buje reforzado en la parte exterior entonces aquí nos va a funcionar de maravilla vamos entonces con el otro proceso es la misma historia este buje medimos cuál es el más largo este es el de este lado hay uno más largo y otro más angosto y en este proceso de de instalación es indispensable meter el pasador para que los bujes queden alineados si lo hacemos de esta manera estamos asegurando que los dos bujes en el momento de meter el pasador estén completamente alineados vamos entonces a aplicar soldadura 70-18 aplicamos soldadura 70-18 porque la gran mayoría de los soportes siempre son fundición hierro fundido hierro gris ¿sí? ese material especial muy resistente pero que no acepta cualquier tipo de soldadura que no acepta una vez que prende no Ahora hacemos la aplicación de soldadura en el lado opuesto. La aplicación de soldadura en el lado opuesto. El electrodo es 7018 de un octavo. La aplicación de soldadura en el lado opuesto. La aplicación de soldadura en el lado opuesto. Y así señores hemos restaurado los ojos fabricando bujes a los soportes. Tenemos los soportes donde van ubicados los muelles traseros del Ford 1956 que estamos restaurando. Ellos tienen demasiado fuego, demasiado desgaste. Ha trabajado mucho tiempo solo el pasador. Vamos a hacerle unos bujes, unos bujes camisas. Y estos bujes camisas se los vamos a soldar. Aquí tenemos el pasador nuevo. Los vamos a soldar a los soportes. Aquí está. Y así restauramos los ojos. Soporte muelle trasero. Vamos a hacer la camisa en el torre. Bueno, vamos a hacer la camisa de este ojo. El que está ubicado en este lado. Vamos a medir. Cuánto tiene. Tiene. 33.8. Vamos a utilizar esta barra perforada. Para hacer esa camisa, ese buje. La profundidad del buje tiene. 23 milímetros. 24 milímetros. 25 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 milímetros. Ahí está bien, seguimos disminuyendo el diámetro. La viruta sale color morado porque tiene una temperatura alta, en contacto con el oxígeno del aire que respiramos. Esta reacción química le torna ese color morado. La viruta sale morado. La viruta sale morado. 35, todavía le falta un milímetro en el diámetro para llegar a su punto. La viruta sale morado. 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 Ya lo tenemos. Vamos a hacer un cambio de buril para hacer la marca de corte. La viruta sale morado. 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 Guión. La viruta sale morado. Bueno, ya tenemos los bujes torneados. metemos el pasador para que los bujes queden alineados supremamente importante ese tema ahora vamos a soldar con 7018 escogemos 7018 porque el material con el que está fabricado el soporte es fundición la mejor opción y económica para esto es 7018 estamos aplicando el electrodo 7018 al buje camisa que le hicimos a este soporte muelles traseros, proceso de restauración a un Ford que se está restaurando en Elco modelo 1956 aquí estamos aplicando soldadura a todo alrededor correcto vamos al lado opuesto electrodo 7018 así es, acabamos de hacer la aplicación alrededor del soporte el electrodo 7018 aplicado con un inversor, maleta inversora soldadora marca gladiador de 200 amperios así es, retiro, vamos a retirar el pasador ahí está en esta restauración pedí como referencia un pasador que tuviese más distancia, más longitud que la original para que los bujes aparte de darme el ajuste interno en el soporte quedara como especie de un buje reforzado en la parte exterior entonces aquí nos va a funcionar de maravilla vamos entonces con el otro proceso, es la misma historia este buje, medimos cuál es el más largo, este es el de este lado, hay uno más largo y otro más angosto y en este proceso de instalación es indispensable meter el pasador para que los bujes queden alineados si lo hacemos de esta manera estamos asegurando que los dos bujes en el momento de meter el pasador estén completamente alineados vamos entonces a aplicar soldadura 7018 aplicamos soldadura 7018 porque la gran mayoría de los soportes siempre son fundición, hierro fundido, hierro gris ese material especial muy resistente pero que no acepta cualquier tipo de soldadura pero que no acepta cualquier tipo de soldadura correcto ahora hacemos la aplicación de soldadura en el lado opuesto hit cortamos vamos a hacer ap cortamos El electrodo es 70-18 de un octavo. El electrodo es 70-18 de un octavo. El electrodo es 70-18 de un octavo. Y así, señores, hemos restaurado los ojos fabricando bujes a los soportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!